José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha escrito un artículo en la revista Temas en el que ataca la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP, subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola el tutor del perro de Esperanza Aguirre, Pecas, dice Tezanos recordando el pasado profesional de Ayuso. La mayor parte de los analistas, al menos los que mantienen alguna independencia de criterio, vienen mostrando su sorpresa por la escasa entidad intelectual y política de la candidata. No deberíamos olvidar que rasgos similares, y una carencia de trayectorias políticas brillantes, se han dado también en otros países. Sin que tales características impidieran alcanzar éxitos electorales notables a candidatos de un tema parecido, dice Atacando a Ayuso, que compara su caso con el de Trump. Del que dice que no pasaba de ser un personaje un tanto estrafalario, un empresario discutible y un promotor de programas televisivos de mal gusto, lo que no impidió que llegara a ser presidente. Tezanos también habla de los votantes del PP al decir que el partido ha recurrido a un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares. Establecimientos que Madrid tienen abundancia. Posiblemente más que ninguna otra ciudad del mundo. ¿Hace falta una evidencia mayor para demostrar que en tiempos tan confusos cualquier cosa extraña puede ocurrir en la esfera política? Se pregunta.